Muy buenas, vamos a empezar con el solo mode con al señor Baltancito, si os venís a lo que sería la configuración de la incursión de la horda tenéis aquí todos los jefes de la horda y aquí justamente un botoncito que se es modo un jugador, lo acaban de implementar hoy mismo, 17 de julio y es un modo en el cual entras tú solo a hacer una raid, te dan un oro inferior, te dan menos oro pero te dan más materiales y te pueden caer cartas, te dan las monedas para poder conseguir las gemas de nivel 7, etc, etc dan muchas cosillas así que es muy recomendable hacerlo y sobre todo para aquella gente que sea nueva y que quiera practicar tenéis aquí esto, nosotros vamos a hacer durante esta semana todas las raids así que las iremos subiendo al canal de youtube y podréis ir viendo las diferencias que hay entre el sistema normal, el sistema hard o el sistema solo mode iremos comentando un poquito por encima y viendo como se hacen lo vamos a hacer con un personaje, al menos las primeras, con un personaje que es 1520 de esa manera podéis ir viendo como va evolucionando la dificultad de las raids la primera que es un Baltan está hecha para 1415, por lo tanto iremos, supongo que bastante sobrados luego iremos a Vikas que es 1430, Kakul que es 1475 y Brelshaza que es 1490 intentaremos hacer estas cuatro con la Summoner y a partir de aquí haremos Akam haremos también Boldis y Kayangel con el Maquinista que es un poquito más elevado tiene 1550 creo que es, 1550, 1560 y lo subiremos hasta 1580 y 1600 con el Hyper Express para poder hacer las... el solo mode, ¿de acuerdo? entonces vamos al ataque si os parece, seleccionamos el modo un jugador seleccionamos el preset que tenemos de raid y le vamos a dar pues a entrar básicamente, está bien que te ponga rollo emparejamiento puerta 1, adquisición de recompensas y oro me sale desconectado porque no está dentro de mi roster pero si tuvieseis vosotros vuestro personaje tenéis que vigilar de que si quiere adquirir o no quiere adquirir oro ¿de acuerdo? vamos al ataque vamos a subir todas las raids, correcto vamos a ver cómo nos haileamos vale, lo primero que encontramos es la selección de habilidad ¿de acuerdo? son habilidades que nos van a dar para poder hacer lo que serían las puertas más fácilmente cada personaje tiene distintas creo así que leerlas todas primero para ver cuál se adapta un poquito a lo que sería la raid o a vuestro personaje a ver, avanzar sin ninguna mejora este es en plan rollo, venga, para adelante y listos ganas indicador sideral adicional vale, está muy bien si queréis practicar con los siderales esto está muy bien porque así tendrás siderales cuando quieras inflige una mayor bonificación de daño por su misión bien poder arrollador ganas un potencial de velocidad después de un contraataque con éxito y cuando atacas a un enemigo sometido ganas un pequeño escudo cada vez que atacas que se restaura después de cada ataque esto es como si tuvieses un support, básicamente aumenta la velocidad de movimiento reduce los tiempos de reutilización de tus habilidades de movimiento y con postura bueno, y esto es para tener más movilidad o sea, uno es rollo a pelo, sin nada el otro es que el sideral vaya cargándose más rápidamente inflige un mayor daño de sumisión la sumisión es la barrita azul que tenemos y como nos vamos a enfrentar a los lobos quizás una de estas dos, la de luz de salvación o oportunista pueda estar bien ganas un potencial de velocidad después de contraataque eso me es indiferente y lo del escudo es por si quisiera tener más movilidad o más aguante ¿qué hacemos? ¿hacemos sin nada? y probamos a ver qué tal vamos a hacerlo sin nada, venga ah, ¿se puede cambiar? ah, lo puedes cambiar la mejora de apoyo seleccionada se habilitará durante la batalla del jefe ah, supongo que cuando estás dentro se cambia vale, los ítems necesarios que hay que tener en cuenta para esta puerta estamos en los lobos, que es la puerta 1 y por lo tanto necesitamos las panaceas para poder quitarnos los rasguños de los lobos en caso de que nos hagan daño pociones granadas de stagger para poder bajar la barra de sumisión y yo creo que ya estaría, ¿no? el último creo que no ¿hacía falta algo más? no, ¿no? yo creo que no hacía falta nada más me voy a llevar la capa por si me apetece correr un poco y listos vámonos al ataque voy a quitar las misiones de aquí y esto lo voy a poner por allá hace mucho tiempo que no juego con esta bicha, ¿eh? pero bueno vamos a juntarlos a todos para poder matarlos más fácilmente el escudo me lo puede aportar a mí la lo que sería la la identidad con Ligeas y nunca me acuerdo con Yajía y Ligeas vale puerta 1 listas pues venga, al ataque aquí esta puerta tiene dos mecánicas dos o tres me gustará ver el de los orbes porque no sé cómo no sé si habrá que coger todos los orbes normalmente en normal o en hard solo puedes solo tienes que coger uno uno y ponerte a hacer stagger vale, lo interesante bajarlo hasta la barra 50 40 no, 30 la barra 30 hay que bajarle de momento bastante igual que en normal tenemos el el lobo lila el lobo lila ahora desaparecerá perfecto y se dividirá nos colocamos aquí más que nada para que cuando se divida como ponen áreas en el suelo y explotan pues intentar que no salgamos volando y ahora nos encargamos de lo que sería el lobo azul hace counter eso se le puede hacer counter no había visto nunca que se podía hacer counter esa mecánica pega un saltito para atrás y hace los ataques a ver ¿ves? hace counter interesante eso es lo que se le llama counter vale, que está muy bien para que la gente nueva practique lo que serían los counters y es identificar cuando hace la mecánica y cuando cuando se pongan azul hay que hacerle counter con vuestra habilidad de counter está interesante veo que la dificultad siendo 1520 este personaje no es tan bajo o sea no es una dificultad de esto de farmeo es una dificultad de ir bajándole poquito a poquito tu vida si que no baja vale y esto es lo que se tiene que quitar con la panacea si utilizo la panacea ¿veis? me quito el rasguño para que no me pegue más de dos rasguños esto hay que esquivarlo vale y estará a punto por lo que veo no se divide como en normal y en hard en hard normalmente aparece el el azul y tienes que separarlos ya que si no los separas el reciben como una una reducción de daño vale estamos en la barra 28 debería empezar la mecánica bien normalmente empieza aquí el uno vale cojo el orbe dos orbes tres orbes cuatro orbes y se stunea pues se ha stuneado con una simple granada de de torbellino se ha pero también imagino que me dará un bufo ¿veis? ahora tengo el por dos podría quitármelo pero voy a esperar imagino que cada vez que coges un orbe te da un bufo estaría bien hacer algún counter algún día ¿vale? en esta fase el boss en la mano izquierda creo que es o en la derecha se pone de un color se puede poner amarillo se puede poner verde o se puede poner azul dependiendo de como se ponga puede ser o la mecánica de explosión la mecánica de deflagración o la de congelación la azul esta es la azul esta es la de congelación hay que esquivar lo que serían las áreas que vienen la verde que la he hecho antes es la de deflagración y la amarilla que es la de explosión pone fuego en todo el suelo y hay que esquivarlo básicamente ahora hay que bajarlo hasta la barra 15 y volveremos a hacer la mecánica de antes en esta mecánica en vez de usar lo que sería la granada vamos a usar away que es el sideral para que veáis como se utiliza los siderales si tienen que utilizar esta es la de explosión vale ahora saldrán vale he pillado el primero segundo tercero voy a tirar way cuarto ahí aparece way y le hace el stuneo completo una vez sucede eso te apartas del boss del azul vale esquivas todas estas áreas y vas de dentro para afuera sin comerte eso esquivas los rayitos y esperas a que explote cuando explote volverá el lila y ahora veis en el brazo tiene el verde esa es la deflagración va a hacer explosiones dependiendo de la cantidad de gente que haya en la party ahí está el verde os podéis quedar dentro o fuera lo que veáis y ya estaría esto ahora simplemente es bajarle la vida a este señor no sé si hará alguna mecánica más esquivar los shurikens que no te agarre y matarlo va a ser divertido matar a bril seaza a este nivel y encima no le he hecho el counter bien perfecto bueno ya habéis visto vale facilito puerta 1 de g de baltan completada vamos a ir hacia la puerta 2 aquí tenéis las recompensas como podéis ver materiales los huesos de baltan para poderos hacer la armadura si no la habéis obtenido a través de los hiperexpress las medallas claras que son la moneda para poder conseguir lo que os he explicado antes de gemas de todo vale tenéis un mercader en las ciudades más importantes con una tonalidad de color azul lo podéis ver en el minimapa y ahí se intercambian todas las monedas y aquí tenéis lo que serían las recompensas del cofre que si las queréis las podéis comprar os costará un poquito de oro en el caso de que cobréis oro de esta raid que podéis cobrar de 3 raids os saldría aquí el oro obtenido de acuerdo vamos con un poco de oro de oro